Bueno, vlog, les contamos. En un rato, ¡NOS VAMOS! Once, nos vamos a bañar, estamos cambiadas. Se lo vio ya no. Y nos vamos a las doce, a la terminal, y a la once será a una y media de la mañana. ¿Qué les parece mi toallita, chicos? Y nos vamos a la terminal, llegamos tipo seis, siete de la mañana, literal, a Mar del Plata, y no tenemos el levantamiento. Entonces, yo sé qué vamos a hacer, ¿no? Vamos a instalar en la playa. Yo estoy tipo en unas ojeras que me caigo. Yo llegué ayer, quedé un grano. Descansé y no me voy a ir, o sea... Descansé. Llegamos a Retiro. Hemos llegado al lugar. Amor. Experiencia Flecha Bus. ¿Cómo andan? Está bueno, yo no, no me mangué. Llegamos a Mar del Plata. Son las seis, fucking, de la mañana. Son las cinco. Sí son las cinco, pelotuda. Son las siete. Ah, te digas cinco. Les contamos. Ya estamos perdidos. si boluda se sale por ahi hay sentidos tambien pelotuda estamos esperando el taxi con mis pelos esperando el taxi hora de taxi me traje mi snack y me lo estoy comiendo porque tengo mucha hambre la golden miren que lindo que esta es la señora que hermos estamos llenando con las valijas ahi literal porque no tenemos la habitacion bueno estamos aca en la entrada del depto no sabemos que piso es que recen para dejar las valijas y ir a la pileta llegamos a la man ah se ahorita bien la puerta para que la gente a la playa tienen la playa en frente chicos estamos llegando a amas vamos a la playa a mi me gusta en pedo parecia al caribe ya instaladas chicas el color de la arena en playa Varese en playa Varese estamos instaladas no hay arena osea es duro tipo no hay al mar a las 10 de la mañana las abuelas ya son las 11 y media nos estamos re quemando bueno hubo compras me compre estas con fachitas me compre estas con fachitas y estos miren lo que son bueno venimos a la esparpa ya hicimos compras ya no me compro uno pero no y ahora despues vamos a comer después después ah se nos cortaron la música esta rica es mas compras o no hall, toallitas, obes, algodon agodon si estamos de comer en un pano no es tan top pero esta bueno esta bueno, miren la vista desde acá o por eso en Miami el mar el mar primer almuerzo no tenemos nada de hambre asi que estamos tratando de hacer tiempo para ganar el puto departamento taste test no pará, me estas haciendo mi salsita gol yo odio que se puede hacer como se hace no se sincha huevos igual esto ya se arranco a picar no, hasta esperen chicas si compramos dos caminos ahora falta, falta el suero hay que ser muy fuerte que hago ay, cómpate la vista ya lo van a echar la vista 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 otra la vista la vista ok este es el placard mío de púrpura para una semana todas las pantalones que traje yo todas las pantalones que traje yo todas las pantalones que traje de púrpura y de tops y no hay perchas no hay perchas y acá sigue acá sigue acá 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 hay las cosas importantes que tenemos las dos y lo más importante de todo mis carteras que no me entraban y algunas cositas más mis lentes nuevos que hermoso tampoco les voy a poner los zapatos es todo lo que tenemos y los pusimos todos ahí momento mierdas me comí dos horas bañadas ya estabas café pues son unas abuelitas che es muy fea esa pared eh es que zapatos y botillas no 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 es una racista Olivia no 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 yo en el outfit les hice todo no 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 si quedas muy lejos en las berenjenas de fondo eh es que me encanta es que me encanta es o sea se mueve ¡Suscríbete! ¡Muchas! Bueno, hay cinco osos y somos ocho. Y no hay bowls. Esa es la quesera. Esa es la quesera porque no hay bowls en su vida. Bueno, las porciones son estas. Estamos racionando. Sí, obvio. ¿Viste el comedor? Mirta Legrán, chicos. Escuchame una cosa. A hoy se prevé entre nosotras. Ya está la mesaza puesta. Mirá la otra en silla. Sí, sí. ¡Dale, Paz! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¿Cuándo terminas? ¡Dale! 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 Tira y agarró la chico, mamma mía Ahora no volvió a ilusionar El mundial Nos vamos a la casita Estamos yendo a la casa de tantas Patrilla Zorra Checo va a la disco vestida de chortán Que la venga con un rico esplazo No me sale, en sus ojos se ve la ilusión Era mi amor, yo olvido en tu canción Y baila, baila, baila Y bailamos sin la paz que yo no haré Bueno, no, no, no Un traumada Horror Llegamos a que Son las 3 de la mañana 3 Llegamos a las 1 y media o 2 Son las 3 y 20 Y ya estamos Por ahí era la que calcó Por eso te fue gratis No, no, nunca hacen video en la casita No paguen nunca en su vida en la casita No se vean este video No, no, no Una hora acaban de llegar Es un horror Es un horror, chicas No se vean nunca en su vida No, no, Marino, boludo Estamos traumadas Un peces suelo Un peces pelito No, no Ya está Hemos vuelto Traumadas Un asco Un asco Un asco Un puto Asco 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 y poronga Yo volví Yo volví a hollar La holla del team Dios, pero ¿Dónde? ¿Cómo El cuarto? No, no Lo va a cortar Pelotuda Púrpura Yo lo voy mirando allá Buen día Ayer Olivia ya rompió una copa Miren el día Tipo lit blanco O sea Estoy viendo Netflix No entienden el tamaño de la tele Tipo Esto es un lujo Chicas, se espejo un poco Hoy comemos sándwiches Outfit of the day Todo de WUHU No, no, no No La huella abrió de vuelta Voila Tus manos Te envío poemas De mi puñe Hoy tenemos alta fiesta igual Tipo, asegurada que da más gente Relativamente conocida En la caseta no volvamos más Ayer nos traumamos Hacemos una peli de miedo Porque el día está re feo Y luego salimos A Aurora Ay, no, me está quebrando todo el agua Ahí está, ahí está Che, no, es muy tupia Te está arrancando la cabeza en aguacha Nos vamos a tomar un cafecito La cafetería de enfrente Eso Estamos aquí Ahí está Juli Puente Y Chichito de Gregorio Atrás nuestro El perrito de Juli Puente El brunch El brunch Amor Y esto es una banda Ahí está todo Niam, niam, niam Rico, rico Ya todas en perra acá Ya arrancamos temprano Uli Siva, Siva Sivarita Miren el Miao ¿Qué? No, no subí Vamos Te corchamos Te corchamos Te corchamos, Minito ¿Qué es lo que pasa? Hártelo 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 Parada técnica Primera experiencia caminando en Mar del Plata Un preboliche Ayer fuimos en taxi A todos lados Y en taller también Así que hoy es experiencia caminata Stay drunk Acá es el preboliche, chicas Tengo toda chivada la cara, boludo Vamos, chicos Vamos, chicos ¿Te puedes salir? Sí, desbocamos No, 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 no Esto terminó Queremos ir a la ruta Ya Salí a la fiesta Apenas salí Me quiero ir a comer A la fiesta De nuevo No tan grave No fue tan verga No tan grave como hacer Pero sí, chicos Pasaba de limbo a rock nacional Y de la nada que ponía Baduani La nada nacional Alcorro Estaba tipo Margarísimo Los pelos de la Vinci Minaca ¿Qué opinamos de hoy? Como que yo le puse onda Pero fue una novedad Estaba muy soria Pero llegué y estaba muy bien ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Dale, pues Ya le pasó tu número ¡Dale! ¡Dale! ¡Llegamos! Ana, boluda Estúpida Este es un sorbiente Fue una tortura en la música Sí, sí La lornura ¡Vosotros! Ana, Margarito Todo 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 Bueno Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Hola Hola Me dan a mí Te salgo de las patas Aquí No sé cómo saldrá esto Saudación De la casa la cocinera laburando bueno ah bueno